Sí, tenemos previsto lanzar una venta de pastas, como para salir de lo habitual el sorteo de números. Es más de todo para recaudar fondos para poder pintar los salones, para dejarlos ya para las comuniones listos, gracias a la gente que todavía nos sigue eligiendo, a pesar de que sí, tienen la humedad, los salones, todo, pero bueno, ya vamos a solucionar ese tema con pintar, rasquetear las paredes, todas esas cosas. Es una persona del barrio también que va a colaborar, ¿no? Sí, 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 buscamos presupuesto, bueno, encontramos dos, hasta ahora no hemos confirmado, pero sí, sí, va a ser una persona del barrio, así queda el dinero en el barrio y bueno, y apoyamos a los vecinos. ¿En qué momento se encuentra el centro vecinal, más allá de esto que me comentás? La gente viene colaborando siempre, ¿no? Sí, 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 siempre nos responde bien, cuando sacamos una venta de números o cualquier cosa, bueno, la gente siempre responde. Es más, acá en mi trabajo, gente viene y me dice, bueno, cualquier cosita, si sacás alguna venta o si es algo, tenéme en cuenta, yo te compro. Así que no, y con los salones también, la gente responde bien. ¿Aproximadamente cuánto necesitan recaudar para pintar lo que significa el centro vecinal? Y aproximadamente, mira, un pintor nos pasó entre 150 y 200 pintor, bueno, después el tesorero que es Rubén Correa se iba a encargar de la pintura, no lo he visto, así que, bueno, el jueves o vemos esta noche si alguno de la comisión puede, porque según el horario también de que ellos puedan, como para no molestar, si nos podemos reunir, pero sí, más o menos eso. Nosotros tenemos algo de pintura, pero bueno, es más de todo, comprar más pintura por el salón chico nos alcanza, pero nos falta para el grande, el grande es muy grande. Ahora está siempre en movilidad por el alquiler de los salones, pero sí, ni bien calme un poquito el frío, bueno, teníamos pensado organizar una peña y esas cosas, pero bueno, el tiempo, el clima y más de todo los eventos juntos que había en esa semana, que era más o menos la semana de los carnavales, retrocedimos más de todo por miedo a fallar, sinceramente por miedo a fallar, porque nunca organizamos una peña así y bueno, teníamos, más de todo yo, tenía miedo a fallar. Gracias.